En 2006 el cineasta Bimukti Hayasundara dio una conferencia en el CUEC, ahora ENAC, Escuela Nacional de Arte Cinematográfico de la UNAM, donde platicaron un poco sobre las cuestiones de la educación cinematográfica. A él le comentaban que en el ENAC hacían a los estudiantes leer ciertos teóricos. Y la respuesta de Bimukti es la que les voy a leer a continuación. Creo que lo negativo es que cuando estás aprendiendo cine, tienes que aprender cine, no estructuras, no cómo construir, cómo introducir a los personajes, cómo vas a detonar el drama, no necesitas aprender eso, sino cómo es que vas a trabajar tu propio drama para tu película, cómo ves tú las cosas y cómo las cosas se estructuran para ti desde esta manera realista de pensar, para que no lo hagas de acuerdo a los estereotipos, porque de lo contrario te acartonas y acabas haciendo películas del tipo de El Día Después de Mañana, y ya no te puedes salir de ahí, ya no puedes cambiar nada, y te estás olvidando completamente del quehacer cinematográfico clásico. Por eso es que yo me arriesgo. Cuando postproduces, no necesitas estas cosas. Yo quiero un film real, en el sentido en el que te muestres a ti mismo. Procuro últimamente no ver tantas películas, o no ver tantas películas como lo hacía antes, que tenía mi lista de películas como que de cada película quería aprender algo o que las veía por el compromiso de estar estudiando cine por mi cuenta. Yo tengo varios libros de cine, lo que hacía era como que iba leyendo los libros, veía las películas, a veces incluso eran películas como que no me gustaban y que tenía que terminar como por el compromiso y que buscaba sacar como el mayor provecho de haber visto esa película. Y últimamente ya no hago eso, últimamente dedicándome a la creación casi completamente, pues estoy más enfocado en vivir. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Y me han llegado muchas preguntas acerca de la procrastinación, y si yo no procrastino, y sí lo hago mucho. Ha sido un poco complicado balancear la parte de la vida con la parte de la creación, pero creo que es algo muy importante para mí. Y ninguno de mis procesos es lineal, ninguno de mis procesos es continuo. O organizado. Son como rasgos que se necesitan siempre, ¿no?, al momento de la creación, o que creemos que se necesitan siempre. La organización, la disciplina, y sí lo vas aprendiendo, pero nunca es lineal. Digamos que esto es como una guía técnica aderezada con un poco del sabor de la vida. Ahora mismo estoy trabajando en el storyboard del siguiente corto. Estaba pensando en mi desesperación y en mis ganas de filmar, saltarme el storyboard. Lo he hecho algunas veces, pero definitivamente esta no fue la ocasión. Ya estaba a punto de hacerlo, pero sentí como que necesitaba esa red de seguridad y que necesitaba dar ese paso para poder avanzar. Entonces lo estoy haciendo, a pesar de la desesperación. La verdad es que me ayuda muchísimo a saber qué tomas voy a necesitar, cuántos personajes, o sea, como en diferentes posiciones, o si solo necesito uno, o si necesito como varios diferentes o con requerimientos técnicos diferentes. Entonces la verdad en ese sentido me ayuda mucho. Lo estoy haciendo, aunque sea muy boceteado, pero lo estoy haciendo y creo que está quedando bien. Cuando no tenemos amor, somos nuestros propios verdugos, nos castigamos por pensar y queremos una constante marcha distinta. Por mucho tiempo todo nos resulta inseguro, cada paso, cada respiro, cada palabra articulada. Muchas veces nos odiamos por no ser a quien admiramos y no tenemos control en nuestros propios pensamientos. Solo tenemos un vasto mar de sufrimiento, una agonía innecesaria. Bien, aquí es donde sucede la magia en cuanto a animación y diseño de personajes se tratan. El diseño de personajes pues en realidad es solo como bocetear el personaje y después poder llevarlo al físico. Lo importante para mí en este proceso es como revisar varias referencias, revisar fotografías. Y aquí es cuando entra como toda la experiencia de basarse en la vida y en las experiencias propias, ¿no? Porque quiero que tengan como rasgos muy definidos los personajes, que sean muy identificables. Y que se sientan cercanos, quiero que se sientan reales además. Algo que siempre hago es como basarme en un personaje en específico, real, que haya existido o que exista o que viva en este momento. Y traspasarlo al diseño de personaje. Algunas escenas son más complejas que otras y a veces me cuesta como más trabajo predisponerme a grabarlas. En este caso, creo que una escena complicada fue la de la toma general, donde ella está tirada en el piso y su panza crece y empieza a sangrar. Necesitaba hacer que su vientre creciera y como su falda tenía rayitas, pues tenía que replicar las rayas otra vez cada que agregaba una nueva capa de plastilina para que fuera creciendo. Entonces, esa fue una de las escenas más complicadas y sí me llevó un buen tiempo en la animación. Pero para mí es como una meditación o algo así. Llega un punto en el que ya ni siquiera me estoy fijando cuántas fotos llevo. Y más bien estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo, en terminar los movimientos. O no sé, se me pasa el tiempo, se me va. Es como entrar en un bucle en el tiempo, en el que parece que el tiempo no pasa, pero sí está pasando. En la edición normalmente no tardo tanto, pero bueno, se trata de videos así como en los que utilizo pantalla verde. Como este o como el del perro o como el de TV por la noche, sí tardo un poco más. Porque necesito hacer como todas las correcciones de color para que la pantalla verde funcione bien y no se vea así como rara, sino que se vea bien. Y como estar ajustando todo eso es lo que me lleva más tiempo. Además siento que a veces mi perfeccionismo pues me huevo un poco chueco y por eso tardo un poco más con esos videos o con esas partes. Además de que esto implica generar un escenario virtual, para el video del perro el escenario son fotografías. Fotografías que encontré como de lugares así muy liminales y entonces yo las fui corrigiendo el color y fui ajustando todo para que se viera como que eran un solo cuarto. Pero para las siguientes como TV por la noche o Charlie Charlie en este caso, conseguí una aplicación donde generar espacios virtuales. Entonces estoy ahí. Es muy loco porque yo puedo tomar el celular y es como si estuviera en ese espacio, no saben, apunto a la cámara y es como estar en ese espacio. Y puedo tomar las fotos que yo necesite, de los ángulos que yo necesite y la verdad es que es una experimentación muy nueva, muy divertida para mí con las luces y con los colores para que todo matche como perfecto. Tengo que estar ahí como entrando a ese espacio virtual digital que no existe. Charly, Charly, ¿estoy embarazada? No, ¿de Iván? Sí, señor. Entonces, ¿de quién? Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Pronto tendremos más diarios del inframundo aquí con diferentes perspectivas y diferentes maneras de ver el quehacer cinematográfico. Y nada, espero verlos pronto. Con amor, muerte. ¡Suscríbete al canal!